Para la Cámara Chilera, la construcción de Atacama es un honor recibir a nuestros distinguidos invitados y darles la más cordial bienvenida a nuestra gran y tradicional cena anual de 2023. Ha sido una jornada muy emotiva, una jornada muy maravillosa, donde todos los socios, la verdad, se merecen una jornada de celebración como el día de hoy. Y la verdad es que lo que rescato es poner FACI en la colaboración. Es la base de hacer cualquier cosa y llevar los buenos resultados. Yo creo que se puede hacer solo, pero se hace mucho mejor juntos. Y creo que la Cámara es un ejemplo de colaboración. Para nosotros, como organización, la cultura de seguridad es fundamental. Como siempre, vamos a estar apoyando el desarrollo y cultivar los valores de la prevención de riesgos que se puedan desarrollar en nuestra Atacama. Bueno, que te reconozcan, yo creo que eso es bonito, digamos, el reconocimiento. Para mí es muy lindo participar en la Cámara. Yo creo que con eso es como que redonda o puedo graficar, digamos, lo que yo siento por la Cámara. Gracias por ver el video.